Esta mañana el doctor Rodrigo Gutiérrez de la clínica Piel Clinic nos tiene un tratamiento para eliminar las arruguitas. Doctor, bienvenido. Las verruguitas las vamos a retirar con un tratamiento que se llama electropulguración, pero las vamos a cortar primero las más pequeñas. Quiero que te acerques un poco, Cristal, y veas cómo estas verruguitas son pequeñas. Con un solo corte nos deshacemos de ellas. Le voy a pedir a la doctora Rosa que continúe. Pero ahora con la electropulguración. Ok. Doctor, ¿y después de esto qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el tratamiento que debemos de seguir? Bueno, importante reconocer que no nada más pueden estar en el cuello, también pueden salir en las axilas, en las ingles o hasta en los párpados, pero no son contagiosas. No confundirlas con verrugas virales, que son las verrugas planas o mezquinos, y este tipo de lesiones sí nos pueden llegar a confundir porque se contagian. ¿Después de hacerlo requiere algún cuidado especial? No, realmente no meterse a la alberca ni al mar por 24 o 48 horas. Si son muy grandes y quedó una costrita, entonces sí habrá que hacer otro tratamiento. Oye, ¿y quiénes son los candidatos? ¿No importa la edad? No, no importa. Desde que la... Digo, pueden tenerla como que aproximadamente desde los 20 años, pero requiere mucha precisión en el corte. Si ustedes se fijan, algunas ya tienen como un aspecto demorado, fue porque las anestesiamos previamente. Exacto, o sea, no duele, en este momento no le está doliendo a la paciente. No, en este momento no. ¿Cómo te sientes, Lupita? Muy bien, muy bien. Muy bien, dice que bien, tranquila, que además se ve increíble, súper rápido. Doctor, muchísimas gracias, como siempre. No, al contrario, yo sigo retirándolas. Muy bien. Y bueno, pues vas a ver qué sencillo es esto. Ahorita lo vemos, a ver cómo terminó. Muchísimas gracias, gracias, doctora Rosa. Gracias, doctora Rosa.